Bueno, Malvón es una muestra de la búsqueda de la esencia de la belleza del ser, digamos. El Malvón es una excusa en realidad. Es una buena excusa porque es una planta fuerte, a su vez frágil. Es una planta que se quiebra, ni bien la tocas, pero eso que se quebró lo podés volver a plantar y crece enseguida. Es una planta que da pelea, digamos. Yo lo usé como pretexto para poder... Para que la gente se... O sea, la pintura así un poco como es fumosa, que se va, que viene. Es para atraparte y para que vos vayas a buscar en lo profundo de tu ser qué es lo que te está llamando tanto de eso. Es como algo que te gusta y no sabés por qué. Si no me equivocas, es una relación del Malvón también con la persona, ¿no? Sí, 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 sí. Un compañero mío me dijo que se sentía muy representado porque en su vida había tenido muchos palos, muchas trabas. Y se sentía como el Malvón. Que él seguía dando pelea y que seguía a pesar de todas las trabas que le iban poniendo. Y como dice en el texto que escribí, que dice sigue y sigue, sigue y vive, se trata de que uno siga y viva, ¿no? No que sobreviva, que se acostumbre a lo que le dan, sino a dar pelea y a querer más. A no estar estancado en una comodidad, sino en vivir y en disfrutar. Y bueno, de eso se trata, de disfrutar y de vivir. Justamente, bueno, me decías que trabajabas todo sobre óleo, sobre tina. Sí, en un tiempo trabajé con mucha trementina. Ahora este color, más bien blanquecino o de niebla, lo da el blanco titanio. Bueno, si vos venís y mirás el cuadro de costado, lo mirás de frente y cuando te vas lo seguís viendo, es como que se va moviendo. Este efecto se lo da el blanco, ese titanio a las pinceladas y hace que el cuadro tenga como una vida y te llame la atención. Justamente acá, bueno, podemos observar que ya hay un adelanto de una próxima muestra, se puede hablar, un nuevo trabajo. Sí, el malbón va a dar pie a lo que son las lavandas, que es otra planta con la que estuve también así vinculado. Y bueno, es como la puerta que queda abierta para lo próximo, no quiere decir que malbón se termine ahora. Pienso seguir, o sea, las búsquedas, no se termina eso, uno siempre sigue buscando. Seguramente pase a lo otro cuando sea el tiempo, viste que hay algo adentro que te dice, bueno, ya es tiempo de seguir con otra cosa, seguramente, pero es un aviso. Bueno, probablemente entonces te tendríamos de vuelta aquí en nuestra ciudad. Sí, sí, vengo cada vez que mis compañeros se exponen, es un viaje hasta acá. Pero es un lindo viaje, es un lindo viaje. Y sí, sí, obviamente, siempre que Chacabuque me dé la oportunidad de hacer una muestra, voy a exponer seguramente. Te queríamos agradecer por tu tiempo y bueno, como decíamos, esperemos tenerte nuevamente aquí. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.